Amigos que tal, el día de hoy nos encontramos aquí en la plaza de Zamora Vamos a hacer un video bastante interesante y bastante divertido creo yo Pues el día de hoy me voy a acercar con las personas de aquí de Zamora, Michoacán Vamos a acercarnos con ellos para que traten de hacerme reír No sé, me cuenten un chiste, una anécdota, algo gracioso, algo que me dé risa Y si consiguen hacerme reír sin hacerme cosquillas ni tocarme, claro Les vamos a regalar 100 pesos a que me haga reír Así que la verdad eso va a estar muy difícil porque para los que me conocen en persona Saben que yo me río bastante rápido Mi primo Chava que estaba grabando lo sabe, ¿es verdad o no Chava? Sí señor Así que bueno, pues vamos a ir caminando aquí alrededor, vamos a ver quién se anima a hacerme reír Así que bueno, acompáñenme a ver el video Ya tenemos el primero, cree que me puede hacer reír, vamos a ver si me puede hacer reír A ver, a ver, vamos a ver ¿Cómo que van a hacer cosquillas amigazo? No, la lana, la lana Ya te hice reír, ya ¿Te vas a bajar? Rayos, en esta parte del video sí me reí Pero lamentablemente no se alcanzó a ver en el video Sin embargo, sí me estaba riendo, entonces esta persona pues ganó Creí que mi reto estaría tan fácil de hacer Muy bien amigazo Aquí está amigazo, se acaba de ganar los primeros 100 pesos del amigazo Un aplauso por favor amigazo, un aplauso Bien, bien eso amigazo, muchas gracias Ánimo, ánimo, son para ti hermano No, ¿cómo crees hermano? Son para ti, son para ti No, 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 te los ganaste, te los ganaste No manche, no me acabo de dar cuenta que sí me hizo reír Es que el problema es que yo soy, yo me reí de todo muy rápido Entonces tengo que ponerme mal las pilas Ya perdí los primeros 100 pesos, tenemos que concentrarnos Y bueno, vamos a seguir caminando por aquí Vamos a ver quién más jala a hacernos reír Así que vamos A ver, aquí hay una señora que dice que me puede hacer reír No se vale hacer cosquillas, aclaro Ya no te hice reír O cuénteme un chiste, a ver, cuénteme, hágame reír A ver, déjame acuerdo de un chiste A ver, los que se quieran acordar Yo se la paso, no se preocupe Es muy fácil que me hagan reír Estuve a punto de reírme con eso del agua Pero entonces tendría que ser más fuerte A ver, hago un chiste que me quieran hacer Ay, me acuerdo, yo tengo venartos y no me acuerdo Aunque no de risa, chance Sí me da risa, posiblemente A tu amigo le está bajando una lacran, mira No, le está bajando una lacran a mi compañero ¿Cómo cree? ¿Por qué diría que a mi primo le está bajando una lacran? Y a risa y risa ahí dice que no No, pero estoy sonriendo Ahora sonrisa lo mismo que una risa Entonces, ¿se rinden? ¿Se dan por vencidas? No, porque estoy así saliendo Señorita No lo puedo creer Se rió Me acaban de hacer reír de una manera tan más mensa Así que está bien Solamente por esta ocasión lo haremos, señor Muy bien, muy bien Se acaban de ganar Bueno, se acaban de ganar 100 pesos, aquí van los segundos 100 pesos Por favor, ahí les va ¿Qué hicimos reír al joven? Compartidos ¿Me están compartiendo? Muy bien, eso No, me quería reír Bien, bien, me gusta, me gusta su idea Muchas gracias Hermano, si me haces reír Te voy a dar 100 pesos No se van a hacer cosquillas Solamente algún chiste O lo que tú me quieras decir Voy a tratar de ser más serio, dale ¿Por qué lavó la rueda? ¿Por qué qué, perdón? ¿Por qué lavó la rueda? ¿Por qué lavó la rueda? ¿Por qué es circular? Porque estaba sucia Porque estaba sucia? Muy bien, muy bien Fue una buena intentada ¿Lo quieres intentar otra vez? A ver ¿Cómo dejas a un baboso con la duda? Maldición En ese momento Sel sintió el verdadero terror ¿Cómo dejas a un baboso con la duda? Es lo mismo O sea, no O sea Me estoy aguantando Me estoy aguantando la risa Ay, me estoy aguantando la risa Pero no te salió ¿Quieres darle una última chance? Estás a punto de hacerme reír, hermano Ese estuvo bastante bueno Así que te doy chance Otra chance Déjame pensar Déjame pensar Híjole Es que ya tiene mucho Que no voy a reír a la gente ¿Te das por vencido, hermano? La verdad Ok, hermano Muchas gracias por participar en el video Pero mínimo te voy a regalar Unas calcomanías de mi canal Y unos pines Para que nos compartas con tus amigos, ¿va? Qué buena onda Ok, ustedes no lo saben Pero en mi alrededor Ya llevaré a gente viendo Que no se anima a acercarse A hacerme reír Si alguien me quiere hacer reír Le prometo que le doy 100 pesos ¿Alguien me quiere hacer reír? No Todavía ¿Alguien se anima? 100 pesos y más en reír Bueno, se nos acaba de acercar Otro hermano ¿Cómo te llamas para empezar? Alejandro Alejandro ¿Cree que me puede hacer reír? Yo la verdad lo veo un poquito complicado Pero bueno No, no se van a hacerme cosquillas Ni nada Hermano, el micrófono es todo tuyo No, nomás ocupo los 100 pesos Pero en baile Es que no tengo dinero ¿Me estoy aguantando la risa? Sí, aguanta No, no, no Sí, ríjate, ríjate Los ocupo Los ocupo ¿Ocupa los 100 pesos? Sí, los ocupo Mínimo Cuéntame un chiste Y si me hace reír Lo concederé ¿Cuál? ¿La del perro? La del perro, la del perro A ver, cuéntame la del perro Yo tenía un perro Que se llamaba Pegamento Se cayó y se pegó O la del pollito Ah, la del pollito Yo no me he escuchado La del pollito A ver, ¿cuál es la del pollito? Yo tenía un pollito Que respiraba por el hoyito Se tapó y se ogó No entendí ¿No? Te quedaste los 100 Es muy difícil aguantarme la risa Se lo juro Pero él es muy bueno Creo que la manera que me lo cuentas Es muy bueno Pero bueno Hermano, lo intentamos muy bien Bien hermanito Muchas gracias Muchas gracias Te quiero contar un chiste Los que quieran, amigazo Es un hombre que tiene problemas Problemas físicos Y este Orgánicos Y va con el doctor Y le dice al doctor Dice ¿Qué le puedo servir? ¿Sabe qué? Ando muy preocupado Muy preocupado Dice ¿Por qué? Es que tengo un problema Muy grave Muy grave Dice ¿Qué es lo que le pasa, señor? ¿Qué es lo que le pasa? Lo veo muy Muy, muy, muy Muy compungido Muy triste Sí, soy muy triste ¿Por qué? Porque no he conseguido Desde años No he conseguido Tener una relación Con una mujer Muchacho que se llama Y luego Y luego dice Bueno, ¿pero a qué cree Que se debe ese problema? Dice Yo creo que es por el Por el pájaro Que tengo, doctor Dice ¿Pero cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué puede atender Su pájaro? Dice Es que lo tengo De niño Dice Uh, es grave De niño Dice Así de chiquito Digo Dice Así De niño Así de chiquito El pajarito Dice No Así Muy buen chiste Amigazo Muy buen chiste Amigazo Muy bien Muy bien Pero No, no, no Se ganó Unas calcomanías ¿Qué buenas calcomanías? ¿Qué vas amiga? ¿Qué me quieres decir? ¿Qué me dice A Y se marchó ¿Qué le dice a Pocoyón? ¿Qué le dice a Pocoyón? Poco Pollo 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 ¿Qué? ¿Pocaté? Pues lo entendí yo Muy bien Estuvo muy bueno Estuvo muy bueno Pero te ganaste tu calcomanías Te ganaste tu calcomanías ¿Alguien nomás me quiere hacer reír? ¿Qué pasó? A ver, a ver ¿Quién primero? ¿Quién primero? ¿Qué le dijo una piedra a otra piedra? ¿Qué le dijo una piedra a otra piedra? ¿Qué le dijo una piedra a otra piedra? Ay, nos dejaron plantados Ay, la vida es muy dura ¿Nos dejaron plantados? ¿Le dijo una piedra a otra piedra? Muy bien, muy bien Muy bien Estuvo muy bueno Choca el puño, amigos Estuvo muy bueno Estuvo muy bueno A ver, hermanito ¿Tú has algún chiste que me quieras decir? Que se vea a la cámara Que se vea a la cámara Yo, pato ¿Qué le dice un pato a otro pato? ¿Qué le dice un pato a otro pato, amigo? Sí ¿Cuánto? Pato Mira, me iba a reír Ya, ya No lo puedo creer Muy bien Estos pequeños Se acaban de ganar 100 pesos Así que un aplauso Por favor, un aplauso Se los repare Fue ángel Fue ángel Sí, pequeñito Ok, este amigo Lleva como 7 veces acercándonos a nosotros Y nomás nos anima a hacerme reír Si me haces reír Te vas a ganar 100 poderosos pesos ¿Estás listo? Dale Hay un vendedor Y hay un asaltante ¿Cuál es el malo? Hay un vendedor Y hay un asaltante ¿Cuál es el malo? Pues, el asaltante, ¿no? El chiste Es que se está bien mal el chiste No, hermano Apláudanle, por favor Apláudanle Bien Claro que sí Hasta 5 Muy bien, hermano Choca el puño Primero que nada Bien, bien Muy bien Claro que sí De tu parte, hermano Nos está viendo en esos momentos ¿Qué le quiere decir a Luisito Comunica? Pues, nomás Que lo sigo y ya Vaya dato perturbador Y sí Este soy yo Antes de que todo se fuera al carro Se nos acaba de secar a otra persona Que cree que nos puede hacer reír Así que ¿Qué planes de hacer? No, nada más de aquí Del corazón te lo voy a decir Ok, me parece perfecto Vamos a intentarlo Ok Hola, amigo ¿Cómo estás? Muy bien ¿Y tú? También Eres muy guapo, ¿eh? Sí, Mandicio Muchas gracias ¿Sí? Sensual También O sea Que todo Pero qué chichota Muchas gracias por su Me estoy aguantando la risa No tengo ni idea de cuánto Me estoy aguantando la risa, señorita No, amigo Es que si se ríe Me da risa Chin Ok Ok, eso lo acabo de ignorar Ok, muchas gracias Muchas gracias ¿Lo quiere intentar de alguna otra manera? ¿Qué es de otra manera? Pero no me... Ay, qué chulada Saludos para mi novia Que está viendo este video Ay, ni modo, amiga Aquí viene tu amiga Pero todo lo que se come, ¿verdad? Todo lo que se come Claro que sí Muchas gracias Muchas gracias por su tiempo Muchas gracias Se nos acaba de acercar otra persona Hermano, si me haces reír Te doy 100 pesos Adelante Eh, ¿por qué una... Una... Mujer sin pie? Esos chistes no los puedo poner en el canal Pero, ¿te sabes algún chiste un poquito más familiar? Más family friendly? ¿Por qué no cayó el misil en África? ¡Oh, rayos! ¿Por qué el misil no cayó en África? ¿Por qué? Porque no encuentro en el blanco Ya se ría Ya se ría, ya se ría Es un muy buen chiste Es un muy buen chiste ¿Te sabes otro? No Está bien Bueno, bueno, te voy a dar una calcómena Lo he intentado muy bien Bueno, acabo de llegar justamente Mi hermano, hermano, ¿cómo estás? Es que no se puede rir Lo acabo de entrenar Para que él diga el siguiente Él haga el siguiente video Y si se ríe, pues Le va a dar 100 pesos a una persona Y si no, pues no No me voy a reír ¿Crees que no te pueda reír, hermano? Estoy seguro que no me voy a reír No, yo ya me ríe como tres veces Así que Si te ríes no hay problema, hermano Si te ríes no hay problema Vale, vamos a buscar a la siguiente víctima Le vamos a dejar el micrófono Al pequeño que va a hacer reír a mi hermano Así que vamos a ver si lo logra Paz, hermanito ¿Qué hace un perro con un taladro? ¿Qué? Taladrando Se quiere reír Bien Le está aguantando Muy bien Muy bien ¿Ok? ¿Lo quieres intentar otra vez? Sí ¿Qué le hace? ¿Qué le dice? ¿Una uva verde o una uva morada? Respira porque te ahogas Ese también estuvo muy bueno Pero no le hiciste reír a mi, Gato Muchas gracias ¿Alguien malo quiere intentar, amigazo? Bueno, bueno Muy bien, lo hiciste muy bien, hermano Soy sordomudo Muchas gracias, muchas gracias Ok, va el siguiente participante ¿Qué pasó, amigo? Hola, soy Juan Y a ver Si hay dos monjas en país Y una en Francia ¿Cómo se llamarían? ¿Cómo? Por teléfono Por teléfono Hermano No me dio risa Muy bien Muy bien Lo he intentado ¿Quieres intentarlo, amiga? Chance, tú sí lo haces reír ¿No te gustaría? Bueno, está bien Suscríbanse Y leen el like Y leen el like Y a la campanita Y a la campanita Muy bien Eso Y bueno, amigos Pues hemos llegado al final del video La verdad es que estuvo muy divertido Tengo que aceptarlo Que sí me dolió regalar esos 100 pesos a las personas Pero bueno, la verdad Yo creí que iba a ser menos la gente que iba a concursar Y la verdad estuvo bastante increíble Y también a mi hermano, hermano ¿Quieres pasar? Por favor Yo estaba intentando pensar en otras cosas que no No les puse atención, la verdad A lo que me están diciendo Chale, yo sí les puse atención Y sí me daba risa por eso Pero bueno, pues muchas gracias por ver el video Y bueno, este video no sería posible Si mi primo Chava Que aquí está detrás de la cámara Peter Park La verdad no dieron risa No, sí estuvieron chidos, bro Es que es chido los que se ganaron los 100 pesos Y bueno, pues muchas gracias por ver el video La verdad Espero que les haya gustado Nos desforzamos bastante Regalamos bastante dinero Me dolió mucho el codo Y bueno, pues muchas gracias por ver el video Y nos vemos a la próxima Y también les quiero agradecer a mis amigos de Core En Instagram Que fueron los encargados de regalarme esta playera Que si se dan cuenta Es la foto de portada del canal Muchas gracias Si quieren checar su playera Y sus precios Y sus modelos Vayan y manden el mensaje El link está aquí en la descripción Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!